En este último bloque, completamos la información sobre la integración avícola de la Unión Agrícola de Avellaneda. A continuación, el señor Sandro Petrolli, encargado de la sección supermercado, destaca la importancia de la comercialización y presentación al público. Nosotros contamos con un supermercado en Casa Central que está ubicado acá en Avellaneda, con 17 cajas, más o menos 1.200 metros cuadrados, y contamos con 8 puntos de ventas, serían sucursales, en distintas zonas. Una de esas está en el Nochero, que queda al límite de Santiago del Estero. Unión Agrícola, creo que en sí, todo lo que hace es calidad, en distintas líneas, en todos los productos que lo realiza, digamos. Un poco surge también esto del ciclo 2, por ahí, con la gran demanda que tenemos en la carnicería, en el sector, en el sector de, bueno, lo nombré recién, de la cantidad de gente que hace fila, hace cola, con la cantidad de demanda que tenemos por la calidad del producto que brindamos en el sector de carnicería, que se refleja lo que es precio con calidad. En lo que es la parte de supermercados, lideramos toda la zona, y con la camisería contamos también, a raíz de nuestra calidad de producto, lideramos en todo sentido lo que es las ventas, en lo que es la parte de vacuno, y bueno, en los distintos sectores de mercadería seco. Y volvemos a recalcar esto de que ustedes prácticamente van desde el campo del productor a la mesa del consumidor, ¿no? Eso por ahí es lo que nos caracteriza, y es lo que tratamos de hacer en los productos que podemos realizarlo, en la cantidad de productos que estamos realizando. Tanto lo que es el pollo, como lo que es también tuvimos en la parte de peces, también con el tema de vacuno, con el tema de cerdo, y futuramente estamos con el tema de aceite, de salir a góndola con aceite refinado, que la cooperativa en sí se caracteriza por su nivel de calidad en todos los productos. A raíz de la gran demanda que hay en el sector supermercado y sucursal, en lo que es la parte de carnicería, por la cantidad de gente que hay, que hace fila, hace cola, estamos hablando de, pero algo de verlo en el sector, nos demanda cambiar toda la parte de venta, es decir, no podemos estar atendiendo a toda la gente individualmente. Entonces, tuvimos que hacer el ciclo 2 para poder que toda la mercadería llegue envasado directamente para que vaya a góndola. Es decir, todos los cortes que van a venir o todos los cortes que salen de la camisería desde el ciclo 2 van a venir envasados directamente para poner en góndolas. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias por acompañarnos!